El día de hoy es día 22 de enero del año 2013 ya, un año cabalístico y estoy en presencia de don Arturo Espinosa. Ustedes seguramente con este paneo que voy a hacer van a saber que me encuentro en uno más de los negocios importantísimos de restaurantes en Tijuana, pero este es tal vez el más importante, el plato de oro. Don Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues venimos a platicar sobre algo que nos ha intrigado siempre. Arturo Espinosa es uno y el piolín es otro. Sí, mucha gente te conoce por el piolín y el piolín tiene una historia especial. Platícanos del piolín. Bueno, el piolín nació a raíz de que nosotros formamos una asociación de corredores de cuarto de milla aquí en la ciudad de Tijuana. Yo fui uno de los pioneros e iniciadores, los cuales en este año cumplimos 50 años de habernos iniciado. Y yo tuve un carro para correr, un Chevrolet 55, en aquel tiempo de los que se empezó a usar inyectores, de los primeritos en el 62-63. Es de los primeros que corren con inyectores. Y a raíz de eso, al carro le pusimos el piolín. Como te digo, era un Chevrolet 55, pero era muy ligero. Y amarillo. Entonces la misma palomía dice, oye, pues ponía un nombre, ¿no? Y dice, amarillo. Y en ese año nació un mijo también. Y le decían el piolín porque, desgraciadamente, nació medio amarillo porque, este, nació medio amarillo y no sé qué cosa traía. Y, este, total, que de ahí nació el piolín, gracias a mi chamaco y al carro. Ese es por el lado de las carreras. Y, te digo, yo me retiré de las carreras en el 1995, 1996, por año. Me retiramos, estuvimos así, y duró más de 35, 40 años, corriendo. Y el piolín participaba en los cuartos de milla, pero ¿en qué lugar? Aquí en Tijuana empezamos, corrimos desde Tecate, la base ahí, Tecate, nos congregamos. Corrimos Mexicali, Ensenada, San Felipe, Hermoncillo. Y acá, al otro lado, en Estados Unidos, fuimos a Ramona y a otra pista que estaba a un lado de Calexico. Se llamaba, este, no me recuerdo ahorita, una pista de un cuarto de milla. Era un aeropuerto ya, que no funcionaba como aeropuerto. Y lo dejaron. Ahorita no, me viene a la memoria el nombre. Ahí en Calexico. ¿En Tecate se iniciaron las carreras de cuarto de milla, entonces? Bueno. ¿O fue en Playa de Tijuana? Entonces empezamos aquí en el Soler, cuando se estaba haciendo apenas el fraccionamiento Soler, y empezaban a hacer la carretera a Playa de Tijuana. Entonces en el Soler hubo un par de accidentes, porque era muy corto, para, no había mucho margen para frenar. Y de ahí, optamos por empezar a correr. Ya habían terminado parte del fraccionamiento de playas. O sea, la primera, este, bulevar que tenía era el pegadito al mar. Fue el primer que ya desapareció. Ahí había restaurantes. Me acuerdo muy bien de uno de las perlas de mar. Y, este, ahí corriendo las primeras veces nos quedaba el cerro como grada. Y, este, era bastante bueno. Y, de aquel lado estaba el mar y la playa, ¿no? Entonces, todavía no iba la gente a bañarse, porque ellos pensaban hacer la carretera a Playa. Incluso el toreo ya estaba. Fue el primero. Tijuana siempre ha sido cuna de campeones. Así la fautizó Ray Solís. Y, en el, en el, este, trabajo de, lo que era, las carreras automovilísticas, pues el Piolina un campeón. Así fue. Ganamos muchas, este, muchas carreras en la categoría. Y, luego, como le dicen, en el over all, que es correr dos contra dos, gané algunas también. Pero, en sí, lo demás fue en mi, en mi, ¿cómo se llama?, en mi categoría. Entonces, porque se corren los mismos tamaños de motor, mismo tamaño de carrocería y peso. Entonces, se hace una categoría. Así como esta, hay bastante. Y, luego, del que gana de esa categoría, se elimina con los otros de las otras categorías. Y, ahí, sacas el uno, dos. Está con nosotros también. Salvador Presencia. Salvador Presencia. El buen Quiluni. Famosísimo también por Quiluni. Así es. Así es. Es parte de la historia de lo que fue el hipódromo de Agua Caliente. Béisbol. Sí, en béisbol, sobre todo, también, con el Alba Roja. Y, entre otros equipos. Sí. ¿Recuerdas tú, y te involucro, Quiluni, porque en las competencias, uno es el ganador, en este caso es el piolín. El piolín es el vehículo. Así es. El chofer es Arturo Espinosa. Pero, detrás del carro, detrás del piloto, hay un equipo. Sí. Sí, pues era la asociación que teníamos. Era nuestro equipo. Era Tijuana. Ahora, corredores de autos drags de Tijuana. Éramos un grupo de diez. Ese era nuestro... Hicimos como una asociación. Que nos ayudábamos todos. Un club. Y nos ayudábamos en todo. Y organizábamos, corríamos, patrocinábamos. Y así estuvimos. En conclusión, fuimos de los primeros corredores de cuarta milla en el país. Porque no se hacía ni en Hermosillo, ni en Guadalajara, ni en el Distrito Federal. Entonces empezamos a correr como en el 58. Comento lo del equipo, porque hay un mecánico. Hay quien ponga preparación sobre las llantas, sobre la carrocería, sobre X cosas. Así es. Así es. Generalmente, cada quien en su carro trae su equipo. ¿Recuerdas los nombres tuyos de tu equipo? El mecánico, por ejemplo, ¿quién era el...? El mecánico era un mecánico general de todo el grupo. Se llamaba Carlos Saucedo, el Charly. Él era el de los motores. Y nosotros, cada quien se dedicaba a su carro en transmisiones, cloches, todo eso. Pero el motor era Charly. Charly Saucedo es de la Colonia del Río. Ah, y ahí es. Que era también de la familia Saucedo, que fueron ellos de madererías, entre otras cosas. Son primos. Carlos Saucedo y ellos fueron los pioneros aquí de la zona del río, que tuvieron muchas propiedades. Había todos los yonques, eran propiedades de ellos. Los retaban a los yonques. Había donde extraían agua de pozo y las pipas, todo era de ellos. Entonces ellos, cuando vino, hizo la canalización, los sacaron. No sé si les pagarían o no, pero era bastante. Ahí representaba Roberto Saucedo Morrone. Y, este, él fundaron la Colonia, este, ahí atrás del hipódromo. A un lado del hipódromo, lo más hipódromo, ¿no? Fue de las primeras. Y de ahí ellos, este, pues fueron a vivir en Mulejé. Y hasta la fecha ya, teníamos poca relación, pero sí. Ellos siguen en Mulejé. En Mulejé. Ya, dos, tres años. Charlie se murió, se murió su papá, se murió la mamá, los hermanos y algunos. Y los primos Saucedo, de la del río, que son ferreteros, una de él, son primos hermanos. José Saucedo, Inés Saucedo, son las mismas familias Saucedo. Arturo, ¿qué ganaban ustedes? Únicamente trofeos, puros trofeos. O sea que no éramos profesionales, ¿no? Puros trofeos. Y seguramente que guardas todavía esos trofeos. Sí, sí, los tengo. ¿El primero fue del 62 o 61? 62 o 63, de los primeritos. De los primeros trofeos. Sí. Y como siempre, andas de gorra. Así es. No quiero decir que ande de gorra, sí, para que sea algo, este. Pero aquí trae, ¿qué trae? Nissan. Sí. Sí, es... No, es por la Nissan, pues. Estamos dando un anuncio gratis a la Nissan. Oye, y el béisbol es otra de tus pasiones. Pues sí, yo en realidad en la escuela jugamos ahí solo, pero yo ingresé con los amigos a un grupo de amigos, ¿no? Entonces, Tijuana aquí se formó fraternidad deportiva de Tijuana. Y ingresamos corredores de autos, corredores de, o sea, ciclismo, este, atletismo, todo. Pero en sí dominó el béisbol, al último, era puro béisbol. Y de ahí, pues, nos hicimos amigos. Ahora todo el mundo cree que yo jugué béisbol así. Y no, soy amigo de todos, de todos, hasta los pioneros del béisbol. Entre ellos el Bobby Ruiz, Apulinar Reyes, Beto Sandoval, Cucún Bernal. ¿Me entiendes? También pioneros, béisbolistas. Y patrocinamos, ahora lo que nos... Estamos dentro del béisbol, porque, te digo, siguen siendo buenos amigos. Y estamos patrocinando una liga que se llama El Último Suspiro. Es, tú sabes, para pasar el rato, no tiene que hacer nada. Y sacamos su campeonato. Con esto terminamos la primera parte. En un momento iniciamos.